Bueno estamos grabando aquí el videoclip de Naui Goza y pues bueno os voy a dejar con el detrás de cámara para que lo podáis ver Bueno aquí empezamos con la primera escena del rodaje Todavía los chicos estaban nerviosos y teníamos que entrar en situación siempre me gusta dejarles espacio a los actores para que vayan entrando en situación y así los actings salgan los más natural posible aquí como veis estoy haciendo unos pequeños ajustes con los backlight y mientras los chicos estaban sacando fotos en la discoteca interactuaban entre ellos la verdad que hubo súper buen rollo en el rodaje a ver esas orejitas aquí estábamos empezando con la primera escena del videoclip que era el acting de Naui entrando por la discoteca la ambientación que le quise dar a esta escena era como un bar estilo cyberpunk con un degradado de tonos azules hasta granates y como veis quedó estupendo guay este queda súper guay qué guapo qué guapo y nada ahora tenemos que hacer unas tomas en una discoteca en verdad súper guay porque no salí ayer así que nada ahora vendrán esas tomas y ya lo veréis aquí estábamos siguiendo con el acting que Naui ya había entrado en la discoteca y saludaba a sus amigos vale mantén un poquito más de tiempo 3 2 1 vamos allá si está perfecto vale vamos a hacerlo otra vez por secaso vale siempre me gusta repetir escenas ya que al hacerlo podemos sacar expresiones más naturales de los actores vale orina en el cuerpo un poco hacia ellos ahí está y miente un poquito para acá empezamos con el acting de la fiesta y como veis la gente ya se estaba animando 3 2 1 también hicimos unos recursos para el playback sentados mientras lo combinamos con el acting de los actores luego empezamos con los playback principales aquí quise utilizar otro esquema de iluminación para separar la cantante del resto y así utilizar un esquema de iluminación diferente como vemos la cantante tiene una iluminación y el resto tiene otra y para eso utilizamos otro esquema de iluminación si te preguntas el equipo que estábamos utilizando utilizamos la cámara del DJI Ergon in 4d para grabar todo el videoclip luego como iluminaciones utilizamos un octavos con una luz de 5600 como luz principal 4 tubos para dar ambiente y sobre todo la iluminación de la sala para el detrás de cámaras por supuesto está la crisis que os voy a dejar abajo es un link para que lo conozcáis y también utilizamos mi cámara la sony a7 s3 con el sanyang vaf 35 milímetros vale si mirar la cámara aquí un poco sin girar eso es aquí dejé de que los chicos hiciesen un poquito de freestyle para tener recursos y pasamos a las últimas escenas del desenlace del vídeo y pues bueno eso fue todo en verdad hay escenas que no habéis visto todavía pero eso es básicamente para que veáis el vídeo que abajo en la descripción vais a tener el vídeo original en el canal de naui y os invito que lo veáis porque ha quedado genial y pues bueno así me despido espero que te haya gustado este vídeo déjame un like y un comentario y por supuesto suscríbete y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo